Aquellos besos Para ti Aquellos besos Que te di Serán la luz De tu vivir Cuando estés cerca de mí Recordarás y llorarás Aquellos besos Que te di Y aunque otros labios Besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos Que te di Aquellos besos Que te di Serán la luz De tu vivir Cuando estés cerca de mí Recordarás y llorarás Aquellos besos Que te di Y aunque otros labios Besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos Que te di Y aunque otros labios Besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos Que te di Que te di Gracias.